Una mamá y sus dos hijas de 1 y 3 años respectivamente murieron en el barrio La Carbonera en la localidad de La Lonja en medio del temporal. Un árbol se cayó encima de su hogar. Se viralizó un video que muestra al personal y a las enfermeras del Hospital San Gignetti escurriendo el agua que emendró las instalaciones. La localidad de La Lonja fue la más perjudicada por el fenómeno climático que afectó al distrito. Se registraron vientos con una velocidad de 90 km por hora. El dirigente mariotista Patricio Cristino aseguró que el intendente Nicolás Ducoté y las secretarias de Servicio Público Analia y Elisamón son responsables de la muerte del temporal. El Atlético Pilar recibirá el servimiento de Junín en el reinicio del torneo federal de básquet.